¿Lo que está aquí? Charita banque ¿Lo que está aquí? Todos los griegos se congilan Ya llegaron Jexa Dennis Juanito en la pequeña Jexa Danchiquita Sete Teñón Chupi Firman la Jefa Champulín Bel Capitudo Cochinos del Sacramento California Hasta te brillaron los ojos ¿Verdad? ¿Lo que está aquí? Amor Capay de Cocu Capay de Cocu ¿Cómo dicen? Esta noche ¡Yo soy! ¡Yo soy! Dicen que estamos dice de aquí Y mucho menos allá de Máximo Serán ¡Todos los primos! ¡Todos los primos! ¡Todos los primos del Cañejón! ¡Para salvar Dios sagradísimo! ¡Para el famosísimo Pelos! ¡Toda! El Chavo de la Hermosa Mi cancho y Chichito ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vuzy en porqué! ¡Van llegó la banda que baila bonito! ¡Vayan las bellas y suyuca! ¡Todos los que bailan bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!